...de América, no sé si me van a dejar pasar. ¿Se puede, muchachos? La piscina, ¿estás en la piscina? ¿A ver? Sí, y atrás. Marcelo Hugo Tinelli. ¡Ahí está! Hola, Marcelo, ¿todavía? No entiendo, ¿es una entrada graciosa la que hizo? No, no, porque... Todo colorado se puso Cosca, pobrecito. Escuchame, yo soy una persona muy educada y siempre me dice, Mariana, che, vos pedís permiso, tocá la puerta. Aparte es re gracioso, Marcelo. Marcelo Tinelli, las mandaba todas. Fue una entrada súper graciosa. Está bien, yo es como también, digo, siempre de la gente que conozco, no sé lo gracioso que es mi primo, mi tío. Marcelo, estás hecho un amargo, Marcelo. ¡Estás bardeando, Cosca! No lo estoy bardeando a Cosca. Sí, lo estás bardeando a Cosca. Te vamos a bardear con el como vos. De las mejores de la televisión argentina. No lo estoy bardeando, lo que quiero decir, digo, mostró la cara, sentí que se hizo el gracioso, dije, no, no entendí muy bien la gracia, y le dije, te estás haciendo el gracioso, nada más que eso. Qué relliste, vale. Porque mirá, el chato se muere de risa del otro lado. Gracias, Mariana. Escuchame, esto sí que no se hace, que es el ABC de los cronistas. ¿Canta, Cosca, usted? ¿Sabés cómo canta unos tangos? Te canto, Marcelo. A ver, cante un tango. ¿Seguro? Sí, un tango. ¿Qué tango? A ver, dale, Cosca, canta. Como dos extraños. Como dos extraños. Ay, canta. Me acobardó. No, no, perdón, un minuto, Cosca. No, no, ya está cerrada la lista del cantando. No mientas, Marcelo, es mentira eso. Bueno, pero siempre alguno se cae, un reemplazo, algo. No, está bien, pero no, 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 pero no digamos Cosca al cantando, porque todavía no empezó a cantar. Esperemos que cante. Bueno, tres trofas. A ver, me acobardó. Vamos, la soledad. Me acobardó. La soledad. Y el miedo enorme de morir lejos de ti. ¿Qué ganas tú? Bueno, con un par de coach. Si vamos por el punto, bien, 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 con el peinol, la domina. Yo les dejo el micrófono. Charlen con Mariana, tranquilos. Gracias por recibirnos. Y que tengan una muy buena temporada de este cantando. Gracias, eh. Gracias. Fuerte el aplauso para Marcelo y para Flor Peña, que la tenemos ahí. Ahora la vemos. No estaba en plana. Hola, Flor, bienvenida. Sí. Hola, chicos, ¿cómo están? Es comediante él. Es verdad que es comediante. Es muy buen comediante. No, no sé si muy buen comediante. Ay, es comediante. Está empezando. Pero tiene un camino. Me gusta. Viste cuando, viste cuando sentís que alguien tiene, tiene... Sí. ¿Sabés lo difícil que...? Mirá, vos vas a entenderlo. Yo siento. Cosca habla de cosas serias, de casos policiales, de política. Te hace chiste todo. De que puede llegar a ser algo... Pero eso es... ¿Hace stand-up? ¿Qué hace? No entiendo. Bueno, no lo tengo. Perdón que no lo conozco. Perdón, perdón mi ignorancia que no lo conozco a Cosca. Perdón. Pero eso me hace pensar que no estás viendo seguido nuestro programa. ¿Qué haces bolaseándome? Venimos a Chiviar y... ¿Sabés qué, Cosca? Anda, vení para acá. Está planta tan maravilla de usted. Qué grosso qué es, qué grosso qué es, qué capo qué es. No, no, no. No sé, no lo tenía. Perdón mi ignorancia no tenía un grande como Cosca. No, tu ignorancia no. Perdón que no mirás el programa. Se aparece todos los días, Cosca, acá. Está nominado. Lo veo, lo veo, pero no le había visto hasta acá la beta tan graciosa como esa aparición que hizo mostrando... Bueno, ahora tenélo en cuenta. Ahora tenélo en cuenta. Bueno, yo no tengo más que palabras de felicitaciones para este nuevo Cantando que Arranca. Cuéntenme cómo se están preparando. Te veo, Flor Radiante. ¿Ya firmaste el contrato? ¿Ya está todo? ¿Está todo listo? Muy bien. Sí, les quiero contar algo. Yo llegué hoy muy linda al canal porque Marcelo me dijo, te voy a esperar para que firmemos el contrato y hagamos una foto. Y cuando me abre la puerta de su mega oficina, con grandes ventanales, con una luz preciosa para hacer selfies de Instagram... Un poco calurosa, dijiste. Estaba muy calurosa. Se notaba que hacía tres minutos que había llegado porque no había rendido el aire. Está vestido... Pero, pero, pero... Mucho reproche hoy, eh. Pero, boludo, hablás como una señora grande de que le agarran los calores, le agarran los calores. Está retirando en este preciso instante. Vos me vas a saber entender, Mariana. Por supuesto. Se me está retirando. Soy una persona que necesito un poquito de aire. Él está, se ve que no le está pasando lo mismo que a mí. Y está vestido de recién salido del gimnasio. Recién salido del gimnasio. A ver, mostrame luz. No, no es así. Mostrame luz, le creo, Flor. Mariana, espera, espera. Primero, primero... Ahora me voy a parar. Ahora me voy a parar. No me gusta que me impongan que me pare. Lo que quiero decir es una cosa. Mariana, primero, muy lindo el cine que luciste hoy en el Instagram. Ah, bueno, en el Instagram, mira, muchas gracias. De la amiga Soltar López, que le manda un beso. Son muy lindos. Perfecto, muy bien. Lo que voy a decir ahora es otra cosa. La señora, como sale con un señor salteño. Sí. Y los salteños, no, no, nada de discriminación, nada. ¿Qué pasa? Una cosa más, no, como muy correctos, muy... Hay un estereotipo del hombre de salta con las botas salteñas gamuzadas, los pantalones. ¿Qué tiene que ver? No, no veo muy así al marido de flor. No, ¿qué tiene que ver, Ochoa? No, ¿qué tiene que ver? La camisita cuadrille, el pantalón medio chupín. Ella ve que, por ejemplo, aparezco yo. No, no, yo me visto así con pantalón. El joven eterno. ¿Cuándo se viste así? No, me gusta usar oversize, que tiene el marido. Ah, qué modernidad. Y parece hasta en abajo, veo. Digo de poli. Es que era una onda gauchesca, pero... Es una bacha de gauchesca. Es muy oversize. Para mostrarme el final del pantalón, me interesa saber cómo termina. Se ajusta con un elastiquito. El final del pantalón, me gusta, me gusta el look. Ahí está. No, no, el final del pantalón es... Ah, solito, se achupina. Bien. Y le sorprendió a la señora que yo apareciera así. A mí también me sorprendió, ¿eh? Porque viene de estar con su marido. Porque usted está acostumbrado a su marido, Mariano, que también es otro correcto. Es un señor también, de la biela, un señor de reclamación. ¡Ah, de la biela! ¡Qué antiguo! Vos venís a firmar el contrato con Marcelo Tinelli. Marcelo te dice, te espero, no sé qué. De traje vas a esperar. No hubieras esperado una camisita, una cosita, un pantaloncito, un zapatito. Un zapatito, un zapatito. ¡Ay! ¿Una zapatilla? No, dos canovas. ¿Seguro o no la joguineta? Estoy en las canovas. Te puso dos canovas. Te llevan a Colonia y de vuelta toda la familia. ¿Me lo viste, Flor? No. Entonces hay algo ahí que me sentí como dije, ufa. Cambió todo. ¿Qué le encontré, Flor? ¿Todo, todo, no? Cambió todo, Flor. Cambió todo. Cambió todo. Cambió todo. ¿Y el cantando cambió? Bueno, acá estamos. ¿El cantando cambia? El cantando cambió mucho. Quiero decir que el cantando va a tener nuevas reglas. Me encanta, contalas. Que obviamente Marcelo ni sabe, pero que nosotros con el chato ya las venimos trabajando mucho. Me encanta, quiero saber. No, no. Tenemos... Ahí tenés un participante al lado de Mariana, está Pepe Ochoa. Sí, sí, sí. Que la verdad que me ha sorprendido. Viste que hoy me preguntabas vos, en una nota que nos hicieron recién para primicia allá, nos preguntaban si había escuchado algún cantante. Y yo, al ser, me mandó un video alfa, y me dice, ¿hay alguno bueno que vos veas? Le digo, me mandó un video alfa. No quiere decir que sea bueno ese video, pero digo, me mandó un video alfa, y lo escuché cantar a Pepe, y la verdad que Pepe me gustó mucho como él. Muy bien cantaste, Pepe Ochoa. Bien, Pepe. Te quiero decir, Pepe, que mi hijo Juan, que también va a estar ahí cantando, es bastante fan tuya, que no me extraña. Ah, bien, claro. ¿Es fan de Pepe Ochoa? Es fan de Pepe Ochoa porque dice que es picante. Es muy picante. Para mí es picante de cabotaje, para mí. Ay, Marcelo, las cosas que tengo para decirte. Ay, decíle alguna. Puedes decir lo que quieras, igual, aunque digas lo que quieras mío, para mí sos picante de cabotaje. Está muy bien. A ver. ¿Qué quiere decir picante de cabotaje? Me gusta, si vos te bardeás a todo el mundo, está todo bien. No, yo no bardeo. ¿De verdad? Es cabotaje. No digo que él sale. Me gusta más, por ejemplo, el LAN, me gusta más el otro chico, Fede, me parece que es más picante. Más picante de las dos suricatas. No caía. Y el más picante en esa línea es Ángel. A mí me parece mejor conductora Flor Peña. Ah, a vos te parece mejor. Y está bien, y me parece perfecto, y me parece bárbaro. Y bueno, y prepárate, prepárate para estar dos, tres galas. Lo interesante, no, yo fui... Yo te voy a... Bueno, llegaste a la segunda, por lo menos. Yo te voy a re-defender. Flor te amo. Yo te voy a re-tranquilo. Yo también. Le quiero decir a Marcelo... Creo que vas a necesitarlo, Pepe. Le quiero decir a Marcelo que yo pedí por contrato es Taruna, Marcelo, así que no estás tampoco informado. Ay, ya. Se puso picante de verdad todo. No hace mal. No, sí lo quiero, lo quiero. Me gusta pelear un rato a Pepe, me gusta, me gusta, yo lo quiero. Escuchame, hablando de tu hijo, vas a tenerlo ahí con vos. Flor, qué raro, ¿no? Me imagino que debe ser para vos. Primero, súper orgullo, porque sé que tiene un talento tremendo, pero además la responsabilidad, ¿no? Porque estás conduciendo y también te va a dar miedo como madre que se exponga y todo. ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, sobre todo porque yo trato de verlos poco a mis hijos, poco y nada, y tener que verlo. No, ya es un tema para mí. Ah, no, pensé que decías, bueno, por eso te lo voy a ver por lo menos ahí. No, 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 no. Con Juan tenemos una relación de mucha, de compartir mucho de la risa, el amor, la gastada, el reírnos de nosotros mismos. Y la verdad es que más allá de que Juan va a estar y que es algo que a él le encanta porque le encanta cantar, me parece divertido el formato en este momento donde siento que el canto, a diferencia de cuando nosotros éramos más jóvenes, Mariana, es algo que está como en auge. Sí, es verdad. Los pibes hoy cantan, cantan, todos cantan. Sí. Y el que no canta, también canta porque encima con la... Y el baile también, un poco. Hoy cantan todos. Sí, el baile también, pero hay algo de esta ebullición que hay de nuevos cantantes que nosotros, nuestra generación, yo a veces te juro que no entiendo, algunos para mí son iguales, o sea, yo le pregunto a Juan, ¿y este quién es, este fulanito? No, este es otro, mamá. Esta es otra, mamá. Pero es difícil disimular o hacer que cantás bien si no cantás bien, en cambio el baile me parece que no, se puede como de alguna manera disfrazar mejor, pero en la voz no, o sí, ¿qué pensás? Más o menos, más o menos, si vas a cantar en vivo, ponele... Bueno, es verdad, si vas a cantar en vivo no lo podés disimular, pero después si te grabás un disco... Ah, ahí sí, le meten todos los aparatos y todo. Hoy cualquiera canta un disco. Claro, sí, pero ahí en vivo va a ser... Porque lo que tiene... Todo un tema. Sí, es expuesto. Claro. Es expuesto a cantar. Es expuesto a cantar. Si mucha gente, muchos de los participantes, les gustaría por ahí algunos más bailar que cantar. Que cantar. Marce, hablemos de Milet. Sí. De Milet hablemos. Marce. Sí, si tenés algún problema en la garganta. Estuve enferma todos, 15 días, no falte nunca, ¿sabes? O sea, vine los 15 días... Pero me sorprende que vos también te hagas la graciosa con el tema, solo que te tragaron todo un payaso acá. No, porque ayer me enteré, el chato acá estuvo, y me contó que Milet canta. El chato estuvo, si lo vi el chato ayer, sí, no entiendo qué hace ahí. Vino, vino, ¿cómo qué hace? Está promocionando el programa, vino a contarnos de qué se trata todo y contó que Milet canta, cosa que no sabíamos, que es cantante. Tiene linda voz, ¿te canta? Canta muy bien, sí, totalmente, sí, canta muy bien. Pero bueno, es más fácil por ahí bardear o decir, no, bueno, está ahí porque sale con Marcelo, es la mujer de Marcelo. ¿Se te va a pasar eso? Averiguar. No, 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 yo no sé si va a pasar eso. Lo que yo digo es que Milet cante muy bien. Y va a cantar. El conservatorio de canto en Lima, como la mamá. Y no sé si va a cantar, pero canta muy bien. Y sí, está bueno que cante, para que todos la escuchemos y la valoremos también. La escuché Silvina Escudero tirando un poquito de batura, ¿no? Un poquito de batura, sí, diciendo quién es Milet, que no podía... Dijo Silvina Escudero de Milet, por favor. No, que quién era Milet, que no podía creer la decisión, que obviamente ella solo sabe quién es Milet porque es la primera dama. Y es obvio y es lógico que a Milet le van a dar por ser tu mujer hoy. Lo que no quita que no tenga el talento para sostenerlo. Por supuesto, lo que le quiero preguntar a Marcelo es, ¿por qué tomaste la decisión de que sea ella? Sacando de lado que es tu pareja. No, no, porque me parecía interesante ver una persona que nunca había estado en un jurado como Milet, que baila muy bien, canta muy bien, y era un certamen de canto y me parecía bueno que estuviera. Me parece que le puedo aportar mucho. A mí me gusta en general cómo habla toda la gente en Perú. Me gusta mucho la manera de expresarse. Y me parece que es muy respetuosa ella y que habla muy bien y sabe mucho de canto. Así que está bueno que la vean en esa faceta. Sí, pero es verdad que va a tener que bancar la parada. Va a ser la más cuestionada, seguro. La va a tener que bancar, la va a tener que bancar no solamente con los participantes, por ahí con Flor también, con el hijo de Flor también, que es bravísimo. Yo creo que si ya la bardeaba la mamá cuando estaba con nosotros, imagínate lo que pase con Milet. Y digo, pero también acá, acá tiene que bancarse a Nacha Guevara al lado, tiene que bancarse a Flavio Mendoza, a Marcelo Polino, o sea, sí, totalmente. Totalmente, claro. O sea, el lugar hay que defenderlo después. Así que una cosa es que sea la mujer de Marcelo, pero después ella misma va a tener que mostrar todo. Yo no voy a estar todos los días ahí. No, yo no voy a estar todos los días parado de un costado, pero voy ahí los primeros programados y ahí. Está muy bien. Ah, estás poniendo la música de casamiento. No sé por qué la marcha nupcial de repente. Se van a casar. Perdón, la marcha nupcial. Sí, no sé. Se equivocó, se equivocó, seguro. Debe ser. Un chiste, un chiste, la verdad que es malo. Otro chiste malísimo. Me parece raro. No digan el dombo con el manuelo. Pero porque tiene que ver con algo que yo pregunté a hacer, Mariana, para mí, que pasa que está Marcelo en el móvil. Que sí. ¿Cómo estás? Uy, ahora te va a dar a vos, tranquilo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Marcelo? No, no, si no, a Franco le voy a dar. Me asesina. 3, 2, 1, me asesina. No, no. No, yo le pregunté al chat ayer si vos tenías una relación con Millet más o menos estable. Voy a reformular la pregunta y hacer esta pregunta de esta manera, fíjate. Ustedes tienen una relación. Una cosa es preguntarle al chato por la relación mía con Millet y otra cosa es preguntarme a mí la relación mía con Millet. Es una relación abierta, cerrada o entornada. Entornada no sé qué es. Bueno, Florencia sabe un montón de esto porque fue la gran introductora del poliamor en la Argentina. O sea que ella te puede asesorar perfectamente. Una cosa medio que... ¿Qué significa semi? No, no, explícame. Dice entornada como que están en la transición. Van y vienen, claro. No, puede ser algo, claro, puede ser algo que se comentan, puede ser algo que se comentan o no. No, 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 no es entornada. No, no es entornada, no. ¿Es poco a decir en las otras dos? No, cerrado o abierto. Abierta tampoco, abierta tampoco. Cerrado, cerrado, cerrado. Cerradísimo. Son de la old school vos. ¿Cómo? Son de la vieja escuela. ¿Eso sería una old school? Hay que ser moderno para abierta, otra o... Para el moderno están los pantalones que te pusiste. Claro, que somos modernos para algunas cosas y otras no, muy bien. Claro. No, está bien. Yo creo que... Hoy me está... O sea, yo vine acá para que me asesinen. O sea, yo vine acá... No, vos arrancate peleando. Sí. Hacete cargo. Arrancate. Arrancate picante. Sí, porque... Es así. Si te elogié los pantalones, si te elogié los pantalones... Es verdad, a mí me los elogiaste, pero a mí me tocas alguien del equipo y es como que me tocas un brazo. Mirá, me pongo bravísima. Es así. Pero de verdad, Marcia, es que hace un montón que no nos vemos y queremos saber cómo estás. Y en un momento creíamos que no estabas más con Milet, ahora aparece Milet de vuelta. Y dijimos, esta pareja, la verdad, yo llevo un montón de tiempo. Si nos ponemos a pensar, más de un año. Y hace un año, hace un año que estamos juntos totalmente. Sí, sí. Lo que pasa es que por ahí vos podés suponer o pensar, no digo vos, sugerir a la gente, porque puede uno subir una foto, no subir una foto, y entonces, bueno, puede haber esas especulaciones. Pero todo... ¿Qué cosa en Instagram, no? Es como que si no sucede en Instagram, no pasa. No ocurre. Claro. Siempre cocina, pasa. Que le dé sucio un día más. No solamente en las relaciones, me parece también en la vida de uno. Yo hay veces que por ahí dos días no subo nada, un día y medio no subo nada. Yo creo que soy de subir muchas cosas de mi vida. Me preguntan, ¿estás bien? ¿Estás vivo? Sí, sí. ¿Qué pasó? Es terrible. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Qué pasó? No, no, como veo que hace un día y medio que no subís nada. ¿A dónde? A Instagram. Claro. Sí, qué sé yo. Bueno, nos tenés acostumbrados, Marcelo. Sí, es verdad, es verdad. Sí, totalmente. Y lo de Milet, digo, ya se está, se instaló acá, están viviendo juntos. ¿Qué nos podés contar algo? No, no, está viviendo en su departamento, ella tiene un departamento, Marian, ella tiene un departamento cerca de donde vos vivís. Ah, mirá. Vos vas a vivir. No, 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 yo en la casa... Pará, cerca de donde vos vivimos, porque estamos cerca, o sea, está en el barrio. Es vecina nuestra, es vecina nuestra, Marian. Es vecina nuestra. Es vecina nuestra. Te veo bien, Marce. No, vecina es Flor, que es más... Flor es una persona más bohemia, más hipona, más Palermo, más Palermo Hollywood. Sensible, me encanta. Más Palermo, es verdad, Palermo Hollywood. Más sensible, no sé si sensible. Ah, en un momento, en una época se llamaba Palermo sensible. No, más sensible que lo que somos, de Recoleta, de Palermo. Ah, sí, sí, yo sé, muchísimo más sensible. Mucho más sensible que vos, por lo menos. Flor, hablemos un poquito del programa y la vuelta a la conducción, porque vas y venís, ¿no? Entre la actuación, la conducción, sos versátil siempre con proyectos nuevos. ¿Cómo te tomás este programa? ¿Cómo estás con ganas de divertirte, volver aquí a América, que te recibe con los brazos abiertos? Sí, re, re. Primero que una de las cosas que me gusta es darme cuenta que irse bien de los lugares hace bien. Sí, porque yo me fui muy bien de América cuando me fui y volver para mí está buenísimo y de la mano de Marcelo. Yo tuve la suerte de laburar bastante con él y la primera vez que laburé con él fue él como productor mío en un programa llamado Disputas, que fue un programa en el que yo no tenía cabida. Ahí él me puso así, no, tiene que estar Flor. Y yo me gané, el primer premio más importante que me gané me lo gané con ese programa. Entonces yo le tengo mucho cariño como productor a Marce. Y la verdad que siempre habíamos intentado que él produzca algo en lo que yo estuviera y concretarlo está bueno porque fue con lo que veníamos coqueteando desde hace un tiempo. Y cuando me llamó para conducir el cantando me parecía una gran idea y lo sentía al toque. Ya a esta altura de mi vida me doy cuenta rápidamente cuando algo es o no es. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo sentiste? Porque ya llevo muchos años y sé dónde me voy a divertir. Sé dónde puedo estar. Intento estar en el lugar donde tenga algo para dar. No me enrolo en ninguna situación en la que sienta que... Y donde la podés pasar bien, ¿no? Acá me parece que hay algo nuevo. También pasarla bien ya a esta altura. Ojalá. Sí, pasarla bien. Totalmente. Pasarla bien. Y este es un equipo que... Y darle, darle. Que se nota que está aceitado, ¿no? Y por más, Marce, te pregunto a vos también que es un programa que va a tener obviamente cosas nuevas porque se va actualizando. Es un formato que ya conocen y que pueden explotar, ¿no es cierto? Tenés un equipo ahí laburando de mucha gente. Sabemos que está con un despliegue grande. Así que, ¿qué nos podés contar también de lo que va a ser la producción del cantando? Sí, sí, sí. Bueno, es un formato que yo lo hice y fui muy feliz haciéndolo. Que lo hizo también Ángel junto a Laurita y fueron muy felices también haciéndolo. Y lo hicieron muy bien en plena pandemia también. Y creo que Flor es, para mí, la indicada para hacer un formato de estas características donde se puede mezclar el humor, la emoción, esa cosa alegre y jocosa que tiene ella permanentemente de una gran actriz. Canta muy bien también, además. Así que puede hacer cuadros de ella cantando también en el programa. Ay, qué lindo, claro. Y fue una de las primeras personas que nosotros pensamos. Lo que pasa es que como en un momento cuando vamos a llamarla a Flor, aparece como que en otro canal iba a estar ella. Y dijimos, no, no la llamamos porque no va a estar. Después estás con el teatro, Flor, o no. Estás con mamá mía todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Estoy a full con mamá mía, que está hermosa. Y bueno, y Marce creyó que yo estaba... Que está bien que lo creas porque yo siempre estoy con muchas cosas. Soy una gran entusiasta. Pero cuando me llamó, yo ya estaba como con el teatro. Bueno, obviamente que mamá mía requiere de mucho esfuerzo mío porque canto, bailo, es una hora de dos horas y media. Pero cuando algo me entusiasma, tengo la energía para aparecerlo. Y esto me entusiasmó. Así que acá estoy. Bueno, me encanta. Esto tiene que ser un éxito. No hay manera de que no lo sea y los estamos esperando con muchas ansias. Así que muchísimas gracias por este ratito. Marce, vení a visitar un día. Vení a saludar, ¿eh? Ahora está sacado un algo. Pero ustedes díganme qué día y yo paso a saludar. Ahora. Por supuesto. Mañana. Te espero mañana. ¿Y charlamos? No, no, no. Pero uno se acuerda porque uno dijo ahora y otro mañana. O sea, trátenle... Una, dos, dos. Ahora lo arreglamos. Te quiero mucho, Marce. Ahora lo arreglamos. Ahora te mando un mensajito. Te quiero. Te mando un beso enorme. Todo a la MED. Para vos también, Flor. Te apete a todos ahí. Un beso grande a todos. Que sea un éxito esto. Los esperamos con ansias al cantando. Muchísimas gracias. Gracias.